Mi nombre es Pilar de Castrillón. En este tiempo he escuchado de tantos temores, preocupaciones, angustias, ansiedades, dándose al interior de las familias. Hay un versículo en 1 Pedro 5, 7, donde el Señor nos anima a algo. Dice que echemos todas nuestras ansiedades en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este es un tiempo para experimentar los cuidados de Papá Dios en nuestra vida. Y voy a orar por esto, para que este versículo sea realidad en nuestra vida y en el entorno familiar. Papá Dios, gracias. Gracias por estas oportunidades de poder experimentar tu cuidado, para poder vivenciar que tú eres papá que cuida. Y queremos darte gracias por esta oportunidad de aprender a vivir en la paz que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos, lo que estamos viviendo, porque le vamos a sacar el mayor provecho. Y el mayor provecho es poder verte como papá el que cuida. Muchas gracias.